Efectivamente, la realidad acaba encontrándolas y todas sus aspiraciones se convierten en nada, con la salvedad de que, como decía, la muerte, que es el final de la novela de Cervantes, no alcanza a las heroínas de Austen, sino que ellas consiguen un matrimonio y una maduración, también permitida por la edad de las protagonistas. Son siempre chicas muy jóvenes, mientras que el otro era un hidalgo mayor. Es decir, esa maduración realmente a don Quijote le lleva a una desilusión que le lleva a la muerte porque no tiene posibilidad de cambio. En cambio, ellas sí pueden madurar, aceptar una realidad cotidiana mucho más tediosa, pero mucho más real, y asumir. Y esta identificación de matrimonio-muerte se hace mucho más patente en EMBA por la cuestión del padre. El padre asume que el matrimonio es la muerte de sus hijas, y de hecho nos lo va demostrando a lo largo de toda la obra, de la pobre. Entonces, en este caso, en la novela se refuerza todavía mucho más esa identificación en los finales de las novelas. Y, bueno, esta es toda mi visión de la presencia de la obra del Quijote, que yo creo que es no solamente mediatizada por la lectura de las Quijotes femeninas y otras muchas otras obras inglesas influidas por el Quijote, sino que yo creo que se puede apuntar una lectura directa de alguna de las muchísimas traducciones, que, vamos, de las muchísimas ediciones de traducciones que se hicieron y que se mantuvieron vigentes en Inglaterra hasta nuestros días, incluso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, doy la palabra a María Solano, que es profesora de CEU, enamorada de Jane Austen y que imparte retórica clásica en esta universidad. El título de su comunicación es La construcción del ethos retórico en EMMA. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, David. Yo tengo que decir que, a diferencia de los dos anteriores ponentes, no soy experta en nada porque soy periodista y, precisamente, nuestro defecto es que no somos expertos en nada. Pero siempre tenemos el teléfono del que es experto en algo, ¿no? Bueno, lo suplantamos así. Sí. Entonces, de hecho, yo me siento muy agradecida por poder participar en este precioso congreso porque, como bien han dicho, soy una enamorada de Jane Austen, pero me siento un poco temerosa de no estar a la altura porque no tengo estudios en filología ni en literatura, pero intentaré hacer lo que pueda porque sí que es verdad que, desde el punto de vista de la retórica, como soy amante de Jane Austen, siempre he visto cómo ella conseguía construir esos personajes de una manera tan excelente, tan extraordinaria. Y, entonces, adopté el tema del ethos retórico porque es una cuestión que yo creo que a muchos estudiosos hoy les da miedo abordar. Es una cuestión que Aristóteles plantea como una de las tres pruebas propias del arte de la retórica que permiten la construcción del discurso narrativo y que nos parece muy lejana. Como digo yo, sobre todo porque está en latín, pero comentaba esta mañana, antes de la ponencia, que yo a mis alumnos, cuando les hablo del ethos, se lo simplifico enormemente y les digo es lo que vosotros hoy llamáis postureo, que es más sencillo de entender. Sencillamente es eso, ¿no? Entonces, hay un autor francés que define el ethos retórico como la imagen pública del sí, que yo creo que es la imagen pública que cada uno tiene de sí mismo, que emana de sí mismo. Yo creo que es una forma muy sencilla de entender que el ethos es ese halo que cada uno desprende y que lo lleva a vincularse con el receptor de ese mensaje. Ese vínculo tiene que ser muy potente, muy permanente y tiene que estar basado sobre la ética, que de hecho la palabra ethos en una de sus derivaciones etimológicas acaba destinando en la ética la credibilidad del emisor de cara al receptor. Por lo cual, hay un enganche permanente entre emisor y receptor en esta idea del ethos. Nosotros en este momento no vamos a entrar en el análisis pormenorizado de la parte del receptor, pero sí nos vamos a centrar en la parte del emisor. He elegido Emma por la sencilla razón de que tenía que elegir una de las novelas de Jane Austen y Emma me gusta mucho. Y creo que sí que es cierto que posiblemente sea la novela de Jane Austen en que la figura, el personaje central, está más compuesto por distintos elementos procedentes de otros personajes. Aristóteles establecía que ese vínculo que se genera entre emisor y receptor se compone de tres elementos. El primero es el carácter moral del orador. Y bueno, desgrana tres aspectos, la discreción o la prudencia, hay traducciones que hablan de la prudencia que quizá me parece más acertado, la integridad o la virtud, el hecho de que sea un orador virtuoso, y la buena voluntad o la benevolencia. Entonces, este elemento es clave en Emma porque las cuestiones morales están en el fondo de toda la historia. También dice que ese éxos consiste en disponer de alguna manera a los oyentes a su favor. Y esto es algo que Emma está haciendo constantemente cada vez que entabla un diálogo con las otras personas. Está tratando siempre de disponer a esos receptores de dentro de la novela a su favor. Y después, el éxos se construye también a través del discurso mismo, nos dice Aristóteles, que demuestra o que parezca demostrar ese discurso las virtudes del orador. Pero, en último término, esta retórica aristotélica lo que concluye es que son aquellas personas que son buenas personas a las que tendemos a creer con mayor ímpetu. Con lo cual, la construcción del éxos retórico en Emma va a ser muy importante porque va a depender de la catadura moral que de ella se tenga a lo largo de la novela. En este sentido, es muy importante para analizar la novela que Aristóteles distingue entre dos campos en los que se va a desarrollar el éxos. Él dice que hay una imagen prediscursiva, es decir, uno, antes de iniciar la andadura con un orador, tiene una imagen previa de él. Ustedes no tenían una imagen previa de mí, pero gracias a David ya tiene una imagen previa de mí. Con lo cual, ese sería como el éxos prediscursivo. En el caso de Emma, esa opinión anticipada que se va labrando, la va consiguiendo, como han dicho nuestros compañeros con tanta excelencia, la va consiguiendo gracias a ese narrador que está metido en todo. Es un narrador muy detallista en mostrarnos lo que pasa por la cabeza de los personajes, no solo las descripciones, que de hecho efectivamente no son tan extensas, sino los pensamientos. Y después está el éxos discursivo, el éxos que se va elaborando a partir de las palabras concretas que pronuncia Emma y que en nuestro caso lo que vamos a hacer es que a esa imagen prediscursiva y a ese éxos discursivo le vamos a añadir otro fenómeno que es especialmente complejo en este caso, que es el fenómeno de los otros discursos que van a ir matizando el éxos de Emma. Porque nuestra percepción de la figura del personaje central no se configura solo por el narrador y por Emma, sino que se configura de hecho sobre todo por los otros personajes que están contrarrestando la figura de Emma. No voy a ahondar mucho porque ha sido fantástica la exposición de la figura de Harriet como Sancho Panza. Me ha encantado la visión, además pensaba que hasta la película representa un poco físicamente esa sensación. Pero tanto Harriet como el señor Knightley, que también en muchas ocasiones está aportando ese contrapeso, van a jugar un papel decisivo en este apartado que yo me he permitido llamar el éxos postdiscursivo, porque está más allá del discurso de Emma. En cuanto a la imagen prediscursiva, está en la descripción de cualquier situación en la que se encuentre Emma, está en la narración de cómo ella va llevando a cabo sus actividades y también en los apuntes sobre cómo es percibida por otros personajes. Y en este sentido, Jane Austen se sirve de todos esos encuentros sociales que tienen los distintos personajes que aparecen en la novela y que nos van a ir dando pistas de lo que los demás piensan de Emma, que es fundamental para que yo como lector determine qué es lo que yo voy a considerar sobre Emma. En cuanto a la imagen discursiva, está en las palabras de Emma, pero también un elemento clave aquí es que podemos leer las intenciones de Emma que hay detrás de cada una de sus palabras, que son distintas de las palabras en sí mismas. En cuanto a esa imagen de otros discursos, lo que he llamado la imagen postdiscursiva, creo que hay dos versiones. La parte de la confrontación con aquello que Emma considera que sería preeminentemente la figura de Mr. Miley y la figura de la señora Weston también, porque ellos lo que están haciendo es como enfrentar a Emma a esa realidad. Ahora no hacen más que salirme los molinos, claro, pero enfrentar a Emma con esa realidad que ella no está viendo porque ve gigantes donde solo hay molinos. Entonces, estos serían los dos elementos postdiscursivos que sientan a Emma frente a la verdadera realidad. Y, sin embargo, hay otros dos elementos postdiscursivos muy curiosos que son Harriet, y por esa adoración perpetua que tiene, que entonces hace que jamás se vea lo que Emma está haciendo mal, y también el padre de Emma, porque el padre de Emma está confirmando de dónde vienen las ideas que Emma tiene en cada circunstancia. Entonces, esos elementos lo que demuestran, de alguna manera están demostrando por qué el ezos de Emma es de una determinada forma y, sin embargo, al mismo tiempo nos hacen compensar los defectos de Emma y justificarlos porque vienen de otra vía. Un último elemento del lezo retórico fundamental es ese carácter moral que tiene que tener la persona que emite, la persona que habla para ser bien aceptada. Desde el punto de vista aristotélico ya lo hemos visto y Cicerón y Quintiliano mantenían esa misma trayectoria, y esto se lo resumo también muchísimo a mis alumnos, les digo, mirad, el ezo retórico del periodista está básicamente en ser buena persona y si no lo sois, pues nunca seréis buenos periodistas. Y en este sentido pasa lo mismo, el ezo retórico de Emma se va conformando en que ella va mejorando como persona, porque va creciendo como persona a medida que los otros personajes van conformando esa configuración. Perelman, que es uno de los grandes promotores o uno de los grandes elevadores de la retórica clásica cuando había caído un poco en el desuso en las aulas, dice que lo importante no es saber lo que el mismo orador considera verdadero o importante, sino cuál es la opinión de aquellos a quienes va dirigida la argumentación. Por poner algún ejemplo, que tampoco me quiero alargar demasiado, por poner algún ejemplo de cómo en Emma funciona esta triple configuración del ezo retórico, se me ocurría la idea general del matrimonio, que además creo que ahora nos la van a abordar también muy bien. Entonces, en la idea general del matrimonio se puede ver cómo hay elementos ajenos al discurso de Emma. De hecho, la novela empieza con una narración donde el padre considera el error gravísimo de la pobre señora Weston por haber contraído matrimonio y haber perdido la felicidad suprema en la que estaba gracias a vivir con los Woodhouse. Entonces, esa narración primera lo que nos hace es ver una configuración que va a tener Emma sobre el concepto de matrimonio. Después, curiosamente, va a haber un discurso de la propia Emma defendiendo el matrimonio de su institutriz y diciendo que es un matrimonio muy ventajoso y que ha tenido una enorme suerte. Y eso se ve conformado con la narración a continuación de todos los matrimonios que ella va a intentar llevar a cabo en las personas que conoce. Y al mismo tiempo, ella, en otro fragmento, lo que dice es que bajo ningún concepto ella quiere el matrimonio para sí, puesto que ella no quiere el matrimonio porque no lo necesita, porque por su posición ventajosa no le hace falta ese marido. Con lo cual, está chocando lo que nos está diciendo tanto el narrador como los otros elementos con lo que ella nos está diciendo de viva voz, que es que no quiere el matrimonio. El proceso más bonito de ese ezos prediscursivo se produce cuando Mr. Miley se marcha y ella descubre que está enamorada. Y lo va descubriendo así de una manera paulatina y se va sorprendiendo. Entonces, en ese momento nosotros decimos, bueno, es humana, es de carne y hueso. Y al final, solo al final, en su discurso acaba reconociéndole al señor Miley que efectivamente su ezos es distinto y que no quiere casarse porque no quiere decepcionar a su padre, porque para su padre es importante, pero ha roto la idea que ella tenía del matrimonio y ha descubierto que en realidad no forma parte de lo que ella quería traslucir. Muchas gracias. A continuación van a hablar Inés Prados y María Victoria, ambas profesoras de la Universidad de Castilla de la Mancha y el título de su ponencia es Masculinidades en Emma, de Jane Austen, el matrimonio como ventaja o castigo. Vamos a intentar ahondar un poco más en la novela de Emma. Va a ser un poco complicado porque ya nos han apuntado o nos han dado muy buenas ideas las ponentes precedentes, pero queremos tratar en concreto el tema de la masculinidad, de los personajes masculinos que aparecen descritos en la novela de Emma, que como ya se ha comentado es un poco un microcosmos o constituye una obra que aunque tiene muchos paralelismos con otras novelas de la autora, por el gran número quizá de malentendidos o de acertijos o de dobles interpretaciones lingüísticas, pues resulta muy particular. Emma, como saben, fue la cuarta novela completa de Jane Austen y fue la última que vio la luz en vida de la autora. Se considera una obra maestra no solo por su calidad literaria, que es indiscutible, sino también por la calidad humana que se aprecia en una descripción detallada y miniaturista de los personajes que la habitan, de sus afectos, de sus emociones o de sus quimeras sentimentales. Un retrato que bien podría haber dibujado Reynolds, coetáneo a la autora, o litografiado Gameborg, dibujante de la época, por lo esmerado del trazo, el detalle, el colorido de los ambientes sociales y la perfección en su conjunto. De hecho, la reciente introducción a la edición de Emma de 2015 de Fiona Stafford incide en esta idea y compara las escenas de personajes descritas al detalle con las de un pintor contemporáneo a la autora, que fue David Welke. En una Inglaterra a caballo entre las eras victorianas y georgianas y saliente de más de diez años de enfrentamiento con Francia, el concepto de masculinidad como el de matrimonio se encuentran en proceso de evolución y, en concreto, dos pensadores del momento, como Wollstonecraft y Burke, aportan dos ideas bien distintas, pero no irreconciliables de lo que para la época se considera un hombre o lo que se entiende por masculinidad en ese momento. Burke, por su parte, aboga por una vuelta a los valores tradicionales masculinos, tales como la caballerosidad o la galantería, fusionados en un hombre que muestre su capacidad de dominación al tiempo que no esconda sus sentimientos, mientras que Mary Wollstonecraft propone un nuevo hombre para una época nueva que conjugue racionalidad y virilidad. Para Wollstonecraft, el concepto de racionalidad masculina queda muy alejado del concepto de sensibilidad que Burke exponía. En este sentido, algunos críticos señalan que las pretensiones de caballerosidad que Burke aducía resultan una excusa para mantener a la mujer en una posición de subordinación. Numerosos estudios se han fijado en la construcción de la feminidad y lo que ello supuso para la época en las novelas de Austen. Sin embargo, existen menos trabajos centrados en esa construcción masculina y son aún más escasos los que se dirigen a la figura de la masculinidad, en concreto en la novela de Ema. Esto puede ser debido porque quizás en Ema se ha prestado más atención a otros aspectos, como digo, que tienen más que ver con esas dobles interpretaciones o con esos acertijos lingüísticos. En nuestra contribución vamos a tratar de analizar la representación de la masculinidad en la novela, atendiendo a los impulsos y emociones de los personajes principales de la obra y que evolucionan notablemente para llegar a presentar a un hombre más maduro o al menos con unos afectos y emociones que se consideran más consolidadas y que podemos entender que es más sensato hacia lo que podría representar el matrimonio, como bien podría ser Knightley. También comenzamos fijándonos en las figuras de Churchill, Elton y Woodhouse y cómo reflejan sus afectos y emociones de diferentes maneras en la obra. Particularmente, y en lo que sentimientos y actitudes se refiere, destacan el miedo y la comodidad del señor Woodhouse, el despecho o la vanidad del señor Elton, la falta de madurez afectiva, el arrepentimiento e incluso la excesiva cursilería del señor Frank Churchill. A continuación, vamos a dar cuenta de cómo el autor printa con esmerado detalle una sociedad evolucionando en torno a los roles tradicionalmente femeninos o masculinos y en la que desempeñar este papel masculino representa una empresa nada sencilla. Encontramos desde el inicio de la obra un señor Woodhouse, siempre preocupado por su salud y la de sus hijas. Podríamos pensar que por su edad y su nivel social, la autora podría presentarnos al hombre sensible y viril, que comentábamos, hacía referencia a Burke. Sin embargo, aunque presenta rasgos caballerosos y conservadores, más bien se trata de un personaje ensimismado y excesivamente pendiente de su salud, de las visitas de sus hijas, de la duración de sus paseos o de sus horarios. Es un hombre reacio, además, a recorrer largas distancias y le cuesta escapar del sosiego de Hartfield. En general, el padre de Emma es poco amigo de todo aquello que signifique cambio y considera el matrimonio el peor castigo como origen de ese cambio. Al comienzo de la obra entendemos que su carácter ciertamente hipopondriaco, su negativa hacia el matrimonio o el gusto por disfrutar de la compañía femenina, como de la señorita Watson, le harían estar del lado de una mujer más moderna, más independiente y menos subordinada. Sin embargo, al final de la obra nos descubre su carácter egoísta y nada generoso, aceptando el matrimonio de su amada Emma con el señor Knightley, tan solo por unos robos de pavos y gallinas que se habían producido cerca del vecindario, lo que nos descubre que ciertamente era más egoísta de lo que podíamos considerar al inicio de la obra. En concreto, leemos que no será hasta ese momento cuando el señor Woodhouse acepta ese matrimonio, dice, con una disposición más alegre de lo que nunca Emma hubiese pensado. Respecto al señor Frank Churchill, podemos destacar su carácter cambiante, vulnerable y sus impulsos. Sus sucesivas idas y venidas, a causa de la mermada salud de la señora Campbell, contribuyen a construir a un personaje poco franco, en ocasiones cursi y poco claro, que además tiene más de dos caras dependiendo de con quién se encuentre, y una escasa seguridad hacia sus afectos o posible matrimonio. Los encuentros sociales que se producen en la novela, en concreto el encuentro en Box Hill, la jornada en Box Hill, sacan a la luz a un personaje altamente alterable. En este sentido, vemos como Emma relata a la llegada de Frank Churchill, como al llegar él estaba callado y estúpido, no decía nada digno de oírse, de mirar, miraba sin ver, y unos momentos después nos dice que de repente se puso muy charlatán y ambos comienzan a hablar del carácter de Churchill. Emma y Churchill inciden en tratar el tema de cómo le afecta el calor, si se siente o no a gusto. Todo ello nos desvela parte de este galán un tanto cursi, ambiguo, que disfruta de la compañía femenina y que resulta deseñoso y ridículo en ocasiones en la novela a los ojos de Emma. Churchill es también un personaje vulnerable al clima, al igual que lo es el padre de Emma, egoísta como lo es el padre de Emma y un tanto hipócrita. Es capaz de viajar 16 millas para cortarse el pelo en Londres y este hecho afectará notablemente a la debida buena opinión que Emma estaba dispuesta a tener de él. Dadas las faltas de sinceridad que Frank Churchill muestra a lo largo de la novela, el lector podría aquí dudar de si este fue o no el motivo real de su viaje y si lo fue, pues concluir que no resulta muy acorde con lo que Emma esperaba de un maduro caballero. Churchill, en cualquier caso, es un hombre con suerte, como lo afirman tanto Emma como Knightley. Cuando finalmente conocen su compromiso con la señorita Fairfax, Knightley exclama que hombre tan afortunado, tan pronto en la vida, a los 23 años, en un momento en que si un hombre elige mujer, generalmente la elige mal, a los 23 años haber sacado tal premio. En lo relativo al señor Elton, se trata de un hombre acomodado que por su situación podría acceder a casi cualquier mujer, excepto al parecer a la señorita Emma, quien lo considera por debajo de él. Además, parece un joven tan galán que difícilmente podría enamorarse, lo cual, desde el inicio de la obra, haría difícil que Emma, dispuesta a casarse por amor, pudiese hallar en él el caballero perfecto. A raíz de la negativa de Emma, el señor Elton da muestra de su vanidad y carácter también alterable, marchándose rápidamente a la caza de una joven que sea merecedora de su amor. Esta referencia, sin duda, pone de manifiesto la masculinidad del personaje, haciendo ver al lector que él mismo posee cualidades de buen cazador, digno de una buena recompensa. En este caso, una buena esposa, y estando además sensiblemente afectado por la negativa de Emma. Aunque, como en otras múltiples ocasiones, nada es lo que parece en las novelas de Osten, y en concreto en Emma, y pronto en la afable señorita Hawkins resultará a los ojos de otros varones como Knightley, de carácter un tanto entrometido y nada agradable. En general, podemos apreciar afectos y sensibilidades poco encasillables tanto en la figura masculina que Burke reivindica como en el nuevo patrón masculino que Westoncraft propone. Ciertamente, tanto Elton como Churchill o Woodhouse, las emociones se sobreponen y el hombre parece alterarse con cierta facilidad cuando se trata de mostrar afecto o de referirse al matrimonio, pero también en cuestiones diarias o que afectan a su comportamiento. Rayos de una cierta madurez afectiva que quedan ciertamente oscurecidos por comportamientos alterables y que mudan con cierta facilidad a lo largo de la novela. A continuación, como consideramos que hay una cierta evolución en los personajes, mi compañera va a continuar con la figura de Knightley para poder establecer unas conclusiones. Bueno, nosotros pensamos que Knightley rompe muchos sentidos, aunque no en todos, con el modelo de comportamiento del hombre inglés del siglo XIX. Con respecto a ello, John Tosh señala que la cortesía no era más que una mera máscara para ocultar una invicción en la sociedad. Y esta es precisamente la diferencia de este personaje con el resto. Su educación y su saber estar no son una actitud superflua, sino que forman parte de una verdadera identidad. Si existe una figura en Nema que encarna innumerables virtudes, pues es sin duda el señor Knightley, que es admirado por todos y cada uno de los personajes de la obra. Y nosotros lo que queremos hacer es que para analizar el concepto de madurez, lo interesante pensamos que es hacerlo contrastándolo con otros personajes de la obra. En concreto, como ha señalado ella, con el señor Woodhouse, el señor Elton y el señor Churchill. Podríamos decir que cada uno de ellos representa un estado diferente en la evolución del comportamiento masculino de la época, pudiendo observar desde cuatro puntos de vista diferentes la percepción que cada uno de ellos tiene de los conceptos del afecto, del amor y del matrimonio. Si contempláramos a estos personajes desde una perspectiva panorámica, veríamos que el señor Woodhouse sería el punto de partida del cambio de la actitud masculina ante el amor y el afecto. Y siguiendo una línea progresiva, en el otro extremo tendríamos al señor Knightley, representando una última etapa de esta transformación. Contando con el señor Woodhouse en un extremo y con el señor Knightley en el otro, es necesario un escalón intermedio en el que encajan los señores Elton y el señor Churchill. El contraste de estos cuatro personajes nos ayuda a formar una percepción de los conceptos de madurez, de afecto y de amor en la época. La primera valoración a tener en cuenta es la visión que los personajes tienen del amor y del matrimonio. Como ha mencionado antes mi compañera, para el padre de Emma, para el señor Woodhouse, el matrimonio supone un castigo. En cambio, la actitud del señor Knightley ante el matrimonio es muy diferente. Es un personaje de principios, que está seguro de sí mismo y que adopta una posición madura ante el casamiento. Sabe esperar con calma al amor y no presta demasiada atención a otros asuntos materiales o a aquellos que sí que preocupan a otros personajes. La posición del señor Elton, en cambio, ante la anuncia, varía con respecto a la de los personajes anteriores. Entonces, para él, o él deja atrás la repulsa hacia el matrimonio y mantiene una actitud mucho más positiva como motivo de júbilo. Sin embargo, este personaje resta de importancia lo que es el verdadero amor, aquel que lleva a la unión de dos personas, y para él es mucho más una cuestión económica y de posición social que un gesto de amor. Entonces, este hecho deja entrever la naturaleza materialista y amoral del personaje, que era muy común a principios del siglo XIX. Un ejemplo claro de esta visión en la novela surge en el momento en el que Emma rechaza la proposición de matrimonio y éste se marcha en busca de una nueva compañera. Son este tipo de acciones las que nos llevan a ubicar al señor Elton en este estado intermedio de la línea evolutiva que hablábamos al principio. Otro caso que difiere de estos personajes es el señor Churchill, que es sin duda ese aro de misterio que envuelve a Frank, el que atrae por completo a Emma, pero esa admiración que Emma siente hacia él se queda solo en eso, en admiración. A lo largo de la obra no se aprecia un amor profundo por ninguna de las dos partes. Más bien podría decirse que se dedican a coquetear, a un juego que les sirve más como una distracción que como un paso previo para una relación seria que pudiera acercarles a una futura unión. La actitud del señor Churchill ante el amor y el matrimonio no es para nada la de un señor como la que aparenta ser, sino que adopta una conducta bastante inmadura. Lejos queda su distinción y elegancia a la hora de mantener una relación amorosa, ya que se divierte cortejando a Jane Fairfax a la misma vez que a la señorita Woodhouse. Así pues, Frank Churchill y su arrogancia podrían ponerse a la misma altura que el señor Elton con respecto al proceso de cambio del que hemos comentado anteriormente. En contraposición a estas conductas, que podrían decirse que son egoístas, que son materialistas e inmaduras, está la del señor Knightley. Su comportamiento es infachable en todo momento y ante cualquier desavenencia pone de manifiesto la sensatez y la madurez y el juicio con el que se enfrenta a todas ellas. Es por tanto que creemos que representa el último eslabón en la evolución de la percepción de los conceptos del amor y el matrimonio. Es interesante también referirnos al concepto del afecto y cómo a través del señor Knightley cobra un nuevo sentido que podría decirse que representa esa nueva figura masculina que Victoria ha mencionado anteriormente. Son muchos los momentos en los que este personaje deja entrever su lado más tierno sin miedo a ser criticado por el resto de personajes, lo que denota una vez más la gran madurez del personaje. Es precisamente a través del afecto el que les une hacia sus sobrinos el que hacen que él y Emma puedan reconciliarse tras el episodio de la declaración del bueno de Martin a Harriet y la negativa de esta. Con respecto a esto, Knightley señala qué consuelo tener la misma opinión sobre nuestros sobrinos. Nuestras opiniones sobre hombres y mujeres son a veces diferentes, pero con los niños observo que nunca estamos en desacuerdo. Es en este momento cuando el señor Knightley se pone al mismo nivel que Emma en cuanto a temas afectivos, adoptando una posición de igualdad relativa poco común en el siglo XIX. Y que nos hace pensar que el señor Knightley se mueve más hacia una figura de un hombre más sensible, aunque manteniendo aún una posición de poder heredada de la tradición. Y como conclusión, cabe decir que en Emma observamos una construcción de la masculinidad, ciertamente avanzada para la época, pero que también es controvertida y difícilmente encasillable. Si bien Knightley encaja con una cierta combinación de sensibilidad y racionalidad, el personaje también da cuenta de otras características menos atribuibles al hombre del momento. La madurez de sus sentimientos y la forma de mostrar su afecto, así como su concepción de lo que ha de ser el matrimonio, lo enfrentan a personajes como a Churchill, que ciertamente sería poco decidido, o al señor Elton, que conducido por una cierta vánida, considera que el matrimonio como una recompensa económica, mucho más que como un acto de amor. Es por tanto que creemos que estos cuatro personajes son el reflejo de una sociedad que está a caballo entre la caballerosidad y la galantería de Burke y la nueva racionalidad y virilidad de Wollstonecraft. Muchas gracias. Me gustaría abrir un turno de preguntas, por si quieren ustedes plantear alguna cuestión después de estas interesantes intervenciones, que supongo que han sugerido muchas ideas. Voy a hacer una pregunta yo, si no... A mí, como expertos que son de la novela de Jane Austen, en su obra, a mí me gustaría preguntarles por qué con unas tramas tan aparentemente sencillas y predecibles las novelas de Jane Austen siguen funcionando muy bien hoy, no solamente a través del texto impreso, sino también en sus múltiples versiones cinematográficas. ¿Dónde reside el valor? ¿Qué es lo que hace que un clásico como Jane Austen pueda verse como una obra moderna? Porque creo que esa es una percepción muy generalizada. Yo pensaba en un autor, tiene un libro excelente que se llama Italo Calvino, que es el libro de Por qué leer los clásicos, y realiza una definición de clásico, varias, muy interesantes, ¿no? Y una es, el clásico todavía significa algo. ¡Gracias! ¡Gracias!